Música Para hacer un poquito de recuento, México, hace ya 70 años, en los años 30, los problemas básicos de enfermedad eran infecciosos. Eran problemas respiratorios digestivos y la gente moría muy temprana edad, no pasaban los 40 años de edad y morían por infecciones. Era lo que México rural que se conocía en aquellos años. En los años 60 al 2000 cambió de enfermedades que se transmiten por vectores o por infecciones a enfermedades ocasionadas sobre todo por el estilo de vida, tanto lo que es la violencia o enfermedades degenerativas como el cáncer o accidentes. Actualmente, del 2005 a la fecha, los problemas del corazón, cáncer y diabetes fue lo principal que se ha manifestado y se ha mantenido esa tendencia de enfermedades hasta la actualidad. Si vemos esa gráfica, podemos ver cómo los problemas de México eran, en la columna que ustedes tienen a su derecha, en color más rojo, estaban los problemas infecciosos. Y a partir de los años 40 será esto y después ya en los años 2000 a la fecha cambió. Y esto en medicina se conoce como una transición, un cambio en las enfermedades. Ahorita ya no es un problema de salud pública las diarreas, el problema es, si ustedes ven ahí el punto más fuerte aquí en la columna izquierda, estos problemas cardiovasculares. A eso se llaman transición epidemiológica. Y hay etapas en esa transición. El estadio 1 que llamamos ahí se llama pobreza. Pobreza en todos los sentidos y esto nos va a las epidemias, enfermedades y pestes. Y esto se ve mucho en lugares como el África, todavía en la India y en las partes de México. En la etapa 2, el problema ya va más, se empiezan a agregar enfermedades cardiovasculares, enfermedades de la civilización que llaman. Y en el 3 ya se consolidan, sobre todo lo que es la prisión alta y la diabetes. En la etapa 4, los problemas principales llaman de la opulencia. Son del tener más de lo que necesitas en todos los sentidos. Y esto se ve sobre todo en lo que es América Occidental y lo que es Europa Occidental y América del Norte. En una gráfica general de la población del siglo XX, del siglo pasado, se veían los números ahí muy altos de muertes en todo el siglo. Por eso este futurologo decía, si nosotros no aprendemos a qué, los que lo sepan aprender, desaprender y reaprender, van a ser los analfabetas del siglo XXI. Y este libro, que lo estaba yo queando, te puede ayudar a qué? A reaprender. Quizás a muchos, reaprender, pero sobre todo a desaprender. Muchos hábitos que tenemos que no son correctos, hábitos que no son adecuados, podemos ir adquiriéndolos a través de la lectura, pues obviamente los libros. Si vemos un poquito en esa gráfica que teníamos de la mortalidad por millones, si ustedes se dan cuenta aquí, accidentes son casi 300 millones que hubo en todo el siglo. Más que las guerras. Las guerras en ese siglo fueron 130 millones. O sea, todavía el problema de no poder manejar nuestra vida cotidiana es el problema actual. Si vemos otro acercamiento, otro que a mí me llamó la atención fue la ideología. El tener una ideología diferente también causó muchas muertes, casi 150 millones de personas, por tener un pensamiento distinto a la profesión general. Y acá abajo tenemos las drogas, y de las drogas fueron más de 100 millones, pero de todas las drogas, la que causa más muerte es el tabaco. Aún sigue el tabaco causando 100 millones de muertes, más que las drogas ilegales o el alcohol mismo. El alcohol causa 9 millones, aunque se relaciona con accidentes, pero las drogas como la marihuana, cocaína, no causan tantas muertes como el alcohol y el tabaco. Sobre todo el tabaco. Y es interesante cómo en este libro viene una gráfica de todo lo que va pasando, los minutos y las horas, que tú vas adquiriendo salud dejando de fumar. Sobre todo el tabaco tenemos el cáncer. Más de 500 millones de muertes por cáncer en este siglo, y cánceres en diferentes partes del cuerpo, pero principalmente cánceres de pulmón. 93 millones, que son relacionados directamente con el tabaco. Pero a pesar de que hayamos avanzado en la tecnología, si ustedes hacen memoria, de cáncer solamente había cuántas muertes? 500 millones, 530 millones. Y por infecciones en el mundo, se siguen muriendo más de 1.600 millones de personas. Todavía, verdad, las infecciones están a la puerta. De todas las enfermedades no contagiosas, suman casi 2.000 millones. Y en esas están todas las enfermedades que llamamos crónico-degenerativas secundarias al estilo de vida. Aquí en México, aquí en México, el problema de la obesidad es algo interesante, porque prácticamente la mitad de los mexicanos, y un poquito menos de la mitad, porque somos más de 100 millones, ahí dice la gráfica, 46 millones tienen entre obesidad y sobrepeso. Y si sumamos, son más sobrepeso que obesidad. Si esa tendencia continúa, si la tendencia continúa de la obesidad actual, en el 2050, solamente uno de cada 10 mexicanos va a estar, ¿qué? Con buen peso. O sea, solo uno de cada 10 va a tener buen peso. Y entonces, si vamos a la mercadotecnia, si vemos los negocios, pues sería buen negocio ser bariatra, o ser médico, por una clínica para bajar de peso, o tener información. O sea, el problema del peso actual es increíble. Es increíble lo que se está observando en México. El problema está en que solamente el 20% o personas con obesidad o sobrepeso están diagnosticadas. El problema es que solamente de esos 20%, el 8% está con tratamiento, y de esos 8%, solamente el 5% logran, ¿qué? Bajar y mantenerlo. El detalle está en que mucha gente que tiene sobrepeso creen que están, ¿qué? Bien. Y de los que dicen que tienen sobrepeso, ¿realmente tienen qué? Obesidad. Entonces, ¿cómo saber si tengo sobrepeso o tengo obesidad? En la tabla que ustedes quizás han escuchado o conocen, los que estudian medicina o están en la área médica, si no aquí en el libro viene, es de 1824.9 es el índice de masa corporal correcto. ¿Cómo se saca esa constante? Pero tu peso lo vas a dividir entre cuánto. ¿Alguien sabe? La estatura al cuadrado. O sea, 1.50 que si mides de estatura por 1.50 es una constante que te va a dar. Y entonces, 50 kilos, 70 kilos, entre esa constante, dos puntos y tanto, te va a dar entre 18 y 24.9. Eso es peso normal. Pero ya 25 a 29 es sobrepeso y 30 es obesidad y de ahí van las obesidades mórbidas. pero si tú no mides más de 1.60 29 no es sobrepeso, ya es obesidad. La tabla se ajusta por la estatura, sobre todo aquí en México, igual que la cintura. Entonces, esto es uno de los problemas quizás más importantes en la actualidad. ¿Y por qué será? ¿Por qué habrá tanto sobrepeso? ¿Por qué creen que habrá obesidad? ¿Será por esto o no es por esto? ¿Qué contiene este platillo que nos puede aumentar de peso? ¿La grasa? ¿La carne? ¿La harina? ¿El queso? ¿El tocino? ¿Qué te hará de esto subir de peso? Y es interesante como de este producto ¿verdad? que si no lo alcanzan a ver pues es una dona con carne y queso y tocino. El problema acá no es la grasa. La grasa lo que te da es palatividad y vamos a ver más adelante la grasa lo que te provoca es que no dejes de comer. Pero lo que sube de peso no es la grasa. México no importaba jarabe de maíz alto en fructosa. Si estoy en los años de los 80 cero toneladas JMAF es jarabe de maíz alto en fructosa. La industria cambió la industria utilizaba azúcar de caña que ahorita la tendencia de regresar a azúcar de caña pero la industria mexicana cambia porque cambia también en Estados Unidos por otros problemas políticos y a partir de los 90 se empiezan a importar toneladas de jarabe de maíz. y que provoca si yo utilizo el azúcar del maíz como endulcorante que pasa en mi cuerpo que puede pasar en mi cuerpo tenemos la insulina la leptina así también tenemos varias hormonas y si yo consumo jarabe de maíz alto en fructosa por meses verá comparados con el azúcar de caña van a alterar varias hormonas van a alterar la insulina van a alterar la leptina así también como van a tener una menor acción sobre la relina y un marcado aumento de triglicéridos ¿qué es la insulina? la insulina es una hormona anabólica y yo veo mucha gente en consulta que tiene problemas con la insulina porque tienen muy alta la insulina en sangre y la insulina te hace ¿qué? aumentar de peso te hace crecer entonces jarabe de maíz te va a provocar muchos disparos altos de insulina una producción muy alta y la leptina es una hormona que la grasa tiene que la grasa fabrica para decirle al cerebro que ya no comas más es la hormona de la saciedad y esta hormona se bloquea y la relina es otra hormona pero que está en el estómago la que te dice ya está satisfecho ya me llené pero todas esas hormonas se alteran y entonces tú no tienes saciedad y esto lo sabe la industria lo sabe los ingenieros en alimentos y entonces se lo colocan a productos y están acondicionando que tú no puedas parar de comer pero si fuera eso nada más que no puedo parar de comer pero no pasa nada por dentro hasta ese punto no sería tan complicado pero estudios que en ratitas demuestran que si tú consumes una dieta rica en fructosa jarabe de maíz alta en fructosa no frutas jarabe de maíz verdad que es lo que aquí se hizo el estudio van a tener un problema metabólico en su hígado y no se ve bien en la foto pero lo que va a generar lo que está de moda ahorita es el hígado graso el hígado graso es un problema de salud que ahorita es ya una una epidemia y que está provocando problemas severos en el hígado hasta el grado de la cirrosis este grado de grasa en tu hígado hígado graso solamente se veía en alcohólicos nada más pero ahora hay hígado graso que se llama no alcohólico que se está viendo y cuáles quienes son los responsables si ustedes ven ahí solamente hay una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez compañías que controlan el alimento en todo el mundo solamente son diez compañías y esas diez se pusieron de acuerdo para utilizar ¿qué? jarabe de maíz y entonces todo el mundo pues aceptó porque es la industria había un exceso de maíz el productor mayor maíz de Estados Unidos y entonces cambiaron su industria ¿saben cómo se llama ella? ella se llama Marinela en serio es un hombre es un hombre de pila su papá le puso así y le regaló una compañía que es la compañía Marinela su esposo murió de un infarto su esposo era el director del Issste y curiosamente se infartó en el Issste y ahí murió ella es la hija del dueño de Bimbo pero dice ella está en muchos consejos y sobre todo de educación ¿verdad? en educación está ella y ella menciona algo muy interesante si ustedes han ido al museo el papalota el museo del niño y si ustedes observan todo lo que los patrocinan esos museos de los niños es Bimbo con todas sus subsidiarias y ya está en el consejo de Lala el consejo de la Coca-Cola en todos los consejos está de alimentos y ¿qué es lo que dice esta señora? dice los niños tienen que aprender a controlarse por lo que por lo que sugirió que no tienen que comer pasteles todo el día dice yo fabrico los gansitos y no es mi culpa que se los coman los papás tienen que aprender a qué y los niños tienen que aprender a controlarse ¿será posible que se puedan controlar los niños o no? en este libro viene un estudio yo les tengo una foto ahí viene aquí en este libro sobre unas ratitas cómo le van a consumir sobre todo grasa y cómo fue cambiando su cerebro sobre todo el centro de mando que es el hipotálamo donde están los deseos los sentimientos y las emociones y cómo se fue destruyendo y luego lo hicieron en el estudio analizaron a gorditos la misma zona que la rata se les descompuso su cerebro se les dañó se murieron las neuronas y los gorditos tienen el mismo daño que las ratitas tuvieron comiendo grasa o sea hay un cambio real en tu cerebro al consumir grasa sobre todo grasa de origen ¿qué? animal acá viene en el libro ese estudio muy interesante para entender el por qué son las adicciones por eso en esta revista de neurociencia dice que una persona que consuma grasa fritos pasteles salchichas la dependencia que va a desarrollar va a ser exactamente igual que un adicto a drogas ¿por qué? porque se genera el cerebro una sustancia que se llama anandamina y esta sustancia que también le llaman endocannabinoides los cannabinoides de la marihuana tú fabricas endorfinas y también fabricas endocannabinoides para estimular la fábrica de endocannabinoides tenemos que consumir tenemos que consumir grasas Dios dispuso el cerebro en el hipotálamo que vimos aquí en este libro viene la historia del hipotálamo dispuso el centro de la saciedad ya les hablaba de la leptina la grasa genera la leptina y le dice a tu cerebro basta suficiente ya no más pero cuando tú consumes grasa de origen animal se bloquea la leptina y ya no hay saciedad además se destruyen y deshacen estas neuronas esto sucede igual con los carbohidratos pero por la bien las endorfinas porque los azúcares lo que estimulan es la serotonina y sientes mucho placer quita las tristezas la ansiedad y mejora tu estado de ánimo pero cuando consumimos grasas saturadas y transaturadas que es todo lo que vimos ahorita en el video todo lo que es la industria la alimentación tiene grasas saturadas y transaturadas provoca en tu sistema nervioso una estimulación del mesolímbico y el mesolímbico es la memoria son los recuerdos ¿verdad? cuando tú eres niño y vas y te llevan a un restaurante al comer esos productos tú los vas a asociar con familia con bienestar con felicidad y ahí se van a quedar en la impronta se van a quedar ahí pegados en tu cerebro arraigados y cuando vuelves a probar un producto similar tus recuerdos de niño van a ser grandes porque el mesolímbico tiene receptores endocannabinoides y el hipotálamo también y el hipotálamo usa el control de las emociones de las decisiones y todo eso va a favorecer que se bloquee la insulina se bloquee la leptina y entonces aumente y se fabrique más tejido adiposo y venga la epidemia que tenemos de obesidad entonces hay receptores cannabinoides CB1 se llama cannabinoides en el área de la memoria y en el área del hipotálamo y estos sistemas cuando se sobreexpresan entonces no hay límites ya no hay permisos se bloquean y sobre todo es el gusto el sabor la explosión en tu boca de sabor y el placer por comer entonces al ver toda esta explosión de problemas en la salud pública el gobierno se preocupa porque la obesidad si ustedes ven ahí las gráficas que son letras muy pequeñas dice hay acceso y disponibilidad hay presión de mercado hay entorno social hay comportamiento todo eso va en relación con bebidas azucaradas con sedentarismo no hay ejercicio consumo de alimentos de alta densidad energética todo eso nos va a provocar obesidad el gran problema no es nada más la obesidad y hay una lista de problemas de salud diabetes lipidemias aterosclerosis hipertensión problemas cardiovasculares problemas osteomusculares y el cáncer y es que se traduce menor capacidad funcional menor calidad de vida menor bienestar y menor esperanza de vida entonces el gobierno preocupado por lo que está viendo en los hospitales en los congresos que yo he asistido hay muchas controversias y pleitos pero no se ponen de acuerdo entonces algo se hizo en el año 2009 un programa y se lo escucharon ¿verdad? de los cinco pasos famosos pero me dio atención como ellos proponían cada año aumentar un vaso de agua al día empezar con tres vasos decía el 2009 luego tomen cuatro vasos en el 2010 luego tomen cinco vasos en el 2011 tomen seis vasos en el 2012 y ahorita vamos al 2000 ¿qué? ¿ya llegamos a cuántos vasos? el libro dice diez vasos ¿verdad? aunque bueno ahí no me quiero meter en controversia pero lo mínimo que se recomendó por años fueron ocho vasos pero ¿quién dijo que ocho vasos? ¿de dónde salió la idea de ocho vasos? si ustedes pueden investigar de quién lo dijo fue un detalle de la Segunda Guerra Mundial en la ración de los soldados que era lo mínimo que podían tomar de agua porque estaban en guerra y ahí nos quedamos con la idea de ocho vasos pero no es lo correcto ¿verdad? no es lo correcto ocho vasos eso es lo mínimo que hay que tomar de agua aquí el autor menciona que diez vasos ¿por qué no se toman los vasos completos? un vaso recuerden en las mediciones que se hacen acá es de un cuarto de litro y si somos ocho vasos ¿serían qué? dos litros pero como el autor dice que no se completan los vasos tómate diez yo le diría tómense un poquito más de agua pero bueno el gobierno algo quería hacer con nosotros y te decía come verduras y una fruta al día y va aumentando aumentando año con año esto pues no no llegó a ser este muy pero esto fue un intento por esto el programa de Quiero Vivir Sano el gobierno lo acogió con mucho entusiasmo porque ya había intentos años anteriores de hacerlo ¿qué pasa? tienes 24 años de edad o menos si eres hombre te vas a morir en un accidente te van a matar o te vas a suicidar esa es la estadística si eres mujer igual te va a pasar pero la mujer es más tendencia al cáncer jóvenes si pasas esa edad si eres hombre te va a dar cirrosis un problema de hígado muy severo o diabetes o un cáncer y si eres mujer se invierten las frecuencias pero es exactamente lo mismo si pasas ya a la adulta que te quieres jubilar y vivir feliz pues te infartas o te da azúcar te quedas ciego te da un tumor y entonces la expectativa pues es muy funesta no es muy agradable y si te vas con los americanos pues es lo mismo pero acá me encontré un dato interesante los omnívoros la mitad se infartan pero los vegetarianos menos pero hay una nueva tendencia que llaman ¿cómo? veganos acá en Monterrey hay más de 2.000 muchachos que son animalistas y por eso son que pero defienden mucho que el concepto de la alimentación porque ellos creen en que no creen en Dios ¿verdad? pero protege mucho la vida de los animales y es interesante esos grupos el libro también te menciona esto que es quizás la base de todo el problema actual de salud que llamamos síndrome metabólico ahí te mencionan las causas y te menciona cómo saber si tienes un síndrome metabólico en el libro viene esta gráfica y principalmente acá lo sencillo y creo que hace dos años que por acá vine les decía una pesa y una cinta y es medir tu cintura ¿verdad? no debe pasar de cuántos centímetros si eres hombre de 90 y si eres mujer ¿de cuánto no debe pasar? ¿cuál es la cintura clásica? ideal que se promociona en centímetros 60 ¿verdad? entonces cuando tú pasas ya de 90 ya tienes muchos problemas metabólicos en tu cuerpo o si pasas de 80 si eres mujer o llegas a los 80 es bastante complicado porque la grasa que está en las vísceras que está dentro del abdomen no es la llanta que tocas cuando tú tienes abdomen amplio la grasa está en el hígado en el páncreas en los intestinos se llaman grasa visceral eso aumenta el bloqueo de la acción de la insulina hace un efecto del cortisol que es la hormona del envejecimiento aumenta mucho en sangre las grasas libres hay mayor producción de una molécula muy compleja que llaman BLDL que no es muy conocida y que es la molécula principal de producción de triglicéridos estos te van a dar moléculas pequeñas densas y todo esto se va a resumir en un problema de corazón a temprana edad simplemente por tener grasa en el abdomen diabetes hipertensión y cáncer en este libro mencionan todos estos componentes y tienen gráficas muy bonitas muy prácticas y fáciles de entender y la solución que te da entre muchas cosas trae bastantes recetas muy sencillas muy prácticas y obviamente el ejercicio si tú haces ese ejercicio aunque no pierdas peso verdad hay una gráfica aquí vienen varias gráficas y muchos porcentajes que se van eliminando y sobre todo no solamente de mejorar sino erradicar enfermedades o sea el ejercicio es medicina no solamente ahora tú puedes pensar es que me veo delgado como está el de en medio que se ve delgado pero tiene un problema metabólico porque tiene grasa visceral entonces por eso es interesante la cintura porque tú puedes tener las piernas delgadas los brazos delgados pero que la pancita y entonces no está sano todo esto va en relación con nuestro hígado la diabetes que es otra enfermedad muy común que por el tiempo no vamos a verla pero quiero que recalcar un poquito que dice el libro cuando dejas de fumar y ahorita es interesante como los jóvenes siguen fumando cada minuto cada hora va cambiando tu cuerpo y va mejorando más de 1200 problemas cardiovasculares 500 problemas de cáncer o millones de personas muertas que tiene que ver el problema con eso que vimos del video y muchos productos que están alterados manipulados con sabores colorantes o la cocción a altas temperaturas va a cambiar lo que es el protoma la transcripción y lo que ahora llaman la epigenética y los cambios genéticos en tu cuerpo van a provocar la expresión de moléculas o metabolitos alterados y entonces viene el cáncer la diabetes la alta presión y problemas psiquiátricos todo está relacionado todo está relacionado entonces cada vez que das una mordida a un producto de ese tipo estás cambiando la expresión que llaman genes porque aquí en la gráfica habla expresión traslación y la función o sea traslocación van cambiando se van modificando y esto es continuo y constante porque todos los días nacen nacen neuronas todos los días todos los días y un error genético se traduce en una enfermedad metabólica como hemos visto quizás no da el tiempo con eso te voy a terminar hay un libro que estaba leyendo que llaman cómo fabricamos nuevas enfermedades y está sacando algunos datos y es lo que ahora la gente está preocupada no por la diabetes no por el cáncer no por hipertensión no les interesa lo que les importa mucho es verse bien el problema del trabajo el problema que se aburren el problema que están hinchados los párpados o sea toda esta lista de problemas es lo que están ahorita la gente buscando solución y no a lo que realmente deben de buscar ¿verdad? no a lo que realmente debemos de buscar por eso la contención ambiental a la polución mata mucho más que los accidentes y podemos entonces encontrar soluciones prácticas en la vida diaria y si ustedes lean el libro y pueden ponerlo en práctica en sus personas primero van a poder también expresarlo a lo que los rodean y poderlo pues como ustedes quieren venderlo bien gracias aplausos